Música Ahí están, ahí está San Antonio Unido Deporte La Serena con tremendo recibiento del público local Se viene la primera fase de la Copa Chile Acá en Cartagena Música Hermoso recibimiento Hermoso recibimiento Nada quiere decir un espectáculo de la hinchada Un espectáculo del fútbol Ya salen los equipos a la media cancha Conjunto de La Serena y el conjunto del Sau Así es Un espectáculo de nivel Si Felipe hay que agradecer a la gente que como dijimos anteriormente colmó acá el Fernando Ross con un tremendo recibiento ya de la 12 del puerto la barra del timón y la gaviota Y los elencos que saludan a su público va a comenzar en breve San Antonio Unido Deporte La Serena Hay que recalcar que todos estos extintores que usted está viendo a través de Sau TV fueron colaboradores, amigos de la barra que ayudaron También se agradece, acuérdense amigos, todos hacemos San Antonio Unido, todos estamos en este proyecto Así que se ve un espectáculo pero precioso Casi nos fuimos para abajo Si Felipe Ahí está San Antonio Unido siendo recibido por su público Va a comenzar en breve en el Fernando Ross la primera fase de la Copa Chile El equipo saluda a la guinchada Se cae el estadio, se cae el estadio Recibiendo un aplauso tremendo A los 11 elegidos por Ferragut Y posan ya para la fotografía oficial Así es Ahí está el Sau Ahí está también a la izquierda de la cámara Deporte La Serena Va, va, no fue un sorteo todavía Felipe Aún no hay sorteo, estimado Esteban Aún no sé quién parte, cuál es el lado Pero ya tenemos la primera captura, la primera fotografía oficial del año 2019 Si viene, se viene Recordemos, capitán de San Antonio Unido es David Reyes El portero del conjunto del Timón y de la Gaviota Y el 33 en Deporte La Serena es el jugador Enzo Ruiz Así es, también ahí está Serena en la foto protocolar Reyes que va allá al sorteo junto con Ruiz Cazaquilla 33 en el cuadro Granate que hoy día viste de blanco Acá en Cartagena Agradecer a toda la gente Felipe, a toda la gente que está siguiendo por su auto de este partido Estamos totalmente en vivo acá en el litoral central Va a comenzar ya la primera fase Va a rodar la pelotita Va a rodar la caprichosa Les repito, se agradece que ustedes nos estén Se estén conectando a través del Facebook A través de SAUTD Porque aquí hay un esfuerzo tremendo No solamente de nosotros, sino que de la municipalidad La municipalidad, del club, de todos Para poder tener el partido en la comodidad de su casa Así es, a más de 300 conectados en este minuto Por SAUTD en nuestras pantallas La gente sigue escribiendo también Estamos esperando ahí el sorteo de los capitanes Repasemos el cuarteto arbitral que hoy día imparte justicia acá en Cartagena Felipe No hay ningún problema Partimos con el señor Felipe Jara Méndez Árbitro asistente número uno es el señor Alan Sandoval Rodríguez Árbitro asistente número dos el señor Alexis Torres Romo Y finalizamos con el cuarto árbitro el señor Diego Flores Seguel Gracias compañero Ahora sí va a comenzar el encuentro acá en el Fernando Ross De izquierda a derecha atacará el cuadro visitante de Serena De derecha a izquierda el cuadro de San Antonio Unido Vamos a ver Vamos a ver Pablo Branjicán en el cuadro Granate Va a dar la orden el principal Acá en Cartagena Todo listo, todo listo Felipe Todo listo, va a rodar la caprichosa Tenemos a los jugadores listos y dispuestos Vemos al señor Felipe El árbitro, el primer árbitro Conectándose, conversando con los guardalíneas Creo que ya está todo listo Va a rodar la caprichosa El estadio se va a venir abajo Y empezó Movió, movió, movió Deporte en la Serena con Branjicán Balón largo buscando arriba Finalmente gana Cazaquilla Número 5 en el timón y la galleta Ahora Luciano Díaz en mitad de cancha Balón que está por la izquierda Habrá lateral para San Antonio Unido Balón que va a poner en juego Cazaquilla Número 5 Sebastián Valencia buscando a Jorge Lagues Siempre Lagues Finalmente anticiparon Recupera Luciano Díaz Díaz que se junta más atrás con Ángel Rojas Camiseta Cazaquilla Número 6 Ahora con su compañero en la saga Es Javier Guzmán Guzmán que se equivocó Se la regaló Ruiz Siempre Ruiz Cazaquilla 33 Largo de Ruiz Buscando arriba el puntero por la izquierda Que es Ormazábal Finalmente otro balón Balón para Ruiz Nuevamente ¿Qué pasó? Se fue el balón Se fue Saque, saque de fondo Para San Antonio Unido Así es Ya vemos en dos momentos del partido A Luciano Díaz Tomando la primera instancia Para distribuir el fútbol Es el jugador importante Ojo La temporada pasada En la alegría de descenso El muchacho Proviniente del conjunto de Colo Colo Tomó esa responsabilidad Y lo hizo de muy buena manera Marcando goles Asistiendo Y realizando todo el trabajo de equilibrio Así que ya En los primeros minutos Vemos a un Luciano Díaz Muy activo Así es Felipe Balón Que está en la última línea San Antonio Sacó del fondo Ángel Rojas A medias no más Recupera Serena Balón Ojo Pide mano La gente del SAU Finalmente La mandó Fuera del campo El hombre del Timón Y la Gaviota Habrá lateral ofensivo Para el Granate Deporte de la Serena Se cobró mano No se concedió Creo que la tenía bien pegadita Al cuerpo Y lateral para Serena Así es Balón Que está en los pies del cuadro De la cuarta región Siempre Pablo Branjicam Ahora por la derecha Está Casasquilla Número 13 Balón al Pórtico de Reyes Se fue desviado Habrá saque de fondo Para San Antonio Unido Algo de ansiedad En la salida Un par de pelotazos A bajar un poco La ansiedad Muchachos Sí, bastante ansiedad Sobre todo en San Antonio Unido Bueno, está jugando Con un equipo más experimentado Con un equipo que viene Con más rodaje Como Deporte de la Serena Balón que está En la mitad del campo Finalmente Muy, muy enredado El fútbol En la mitad de cancha Balón que está Con Javier Guzmán Allá por la derecha Sacó del campo Habrá lateral ofensivo Otra vez Para Deportes La Serena Va a poner en juego En ese lateral ofensivo El cuadro de Serena Está por allá Romazal Me parece que es Así es Con siempre Romazal Nuevamente Balón que Lo recupera Joaquín Muñoz Para el SAU Otro balón Para el Colorado Joaquín Muñoz Javier Guzmán Que se proyecta En la banda derecha Finalmente Perdió el balón En el cuadro de San Antonio Que es el juez Falta Falta sobre Cedric Vega Tiro libre En mitad de cancha Antes de salir al paseo Hubo falta Sobre la Pantera Se cobró Y hay balón detenido Para San Antonio Unido Detrás de la mitad de cancha Lo va a tomar David Reyes Quiere sacar el equipo Eso es una señal Quiere sacar el equipo Si Vamos a ver Vamos a ver Por allá Por la derecha Que es Ángel Rojas Finalmente Balón largo de Ángel Rojas Buscando arriba A quien a Pablo González El Mota Que finalmente Anticiparon Pide mano La gente del SAU No dice nada El principal Balón que está por la zona derecha Con Javier Guzmán Nuevamente Siempre Guzmán Se sacó a su marcador Guzmán va a buscar largo ¿Qué dice el juez? ¿Qué dice el juez? Falta No Cobró lateral ofensivo Para Deporte de la Serena Muy tragado el fútbol Pocos toques Mucho foul De ambos elencos El árbitro No está dejando jugar No se le vaya a complicar El señor Felipe Así es Vamos a ver El cuadro De Deporte de Serena Finalmente Tiro libre Habrá Va a ir al corazón Al corazón Del área de Reyes Atención Puede caer el primero Movió el cuadro Visitante arriba Va a ir Branjikam Balón que está ahí En el corazón Anticiparon Ojo, ojo, ojo Reyes Salió a medias Balón que siguió Ahora con el central Quien es Valencia Finalmente recupera Para el Saúl Lo mandó afuera Habrá lateral ofensivo Para Serena Dejemos algo Bastante claro Deporte de la Serena Tiene jugadores Muy espigados Tiene sus centrales Tiene a Vizcubovic Tiene a Branjikam Tiene a Ruiz Y es la altura Uno de sus puntos fuertes Ante unos centrales Lila Que no se caracterizan Por su altura Hay que evitar Los fouls Cerca del área Así es Balón que está En el área del Saúl Va a sacar Ángel Rojas En el fondo Balón que está Acá en mitad de cancha Va a recuperar Vizcubovic Siempre Marco Vizcubovic Le quedó ahora Luciano Díaz En el Saúl Va a recuperar Otra vez El cuadro Granate En el fondo Está Cazaquilla Número 3 Quien es Gómez Ahora está Por la zona izquierda Ese balón 0-0 Para San Antonio 0 para Deportes La Serena Así es Lo nombró Está el jugador Gómez Camiseta número 3 De Serena Se fue expulsado El partido pasado Por el campeonato De la primera B Ante Deportes Portomodo Donde el conjunto serenense Perdió por la cuenta mínima Ojo Se viene el Saúl Por la zona del centro De Río Buscando a Vega Sacó finalmente Vizcubovic La mandó Al lateral ofensivo Para el Saúl Primera carga ofensiva Con el Mota González Hay que recalcar El Mota González Un recorrido Bastante amplio Ahí está el punto fuerte De la ofensiva Lila Así es Felipe Gracias Balón que está Con Cazaquía Número 7 Que es el Pablo El Mota González Balón al corazón Del área de López Sacó Vizcubovic Nuevamente Grandote Vizcubovic El central Formado en la Universidad Católica Claro Balón que está por la izquierda Con Valencia Valencia buscando a Jorge Lagues Lagues Buscaba a Cedric Vega Finalmente otra vez Recupera el central Gómez En el cuadro de Serena Recupera ahora El colorado Joaquín Muñoz Muñoz se junta Con quien me parece Quien es Es Luciano Díaz Le hicieron falta Luciano Habrá tiro libre Tiro libre para el SAU Tiro libre para el SAU Aprovechar los balones Detenidos Joaquín Muñoz Luciano Díaz Haciendo todo lo que es El medio campo Me parece sensacional Buena combinación esa Así que Aprovechemos el balón tenido Ya jugó Así que Ya jugó rápido El SAU Balón que está por la zona Derecha Van a buscar el centro Aquí en la Cedric Vega Así es Está ya Javier Guzmán Siempre Guzmán Centro de Guzmán Arriba al centro Finalmente era Martín Ormeño Que Pasó ese balón Balón que está acá En mitad de cancha Con quien? Con Valencia Otro balón para Luciano Díaz En mitad de cancha Se junta Ojo se equivocó Se equivocó El medio campo San Antonino Recupera Pablo Brangicam Siempre Brangicam Para Serena Más atrás Ahora con Ormazábal Va a buscar el centro Ormazábal Cero para San Antonio Cero para Deporte de la Serena Balón que otra vez Está en el poder Del cuadro Visitante Van a buscar el centro Siempre arriba Finalmente se cruzó En ese juego Joaquín Muñoz Quedó medio camino Reyes en ese balón Felipe Balón que otra vez Otra vez Está en el área Del Sau Ahora sí Ahora sí Arreglaron el entuerto En el fondo Balón que está Por la zona Derecha Ahora Joaquín Muñoz Se junta En el fútbol del Sau Balón que está ya Con quien? Con Pablo González Finalmente ahora Valencia Ángel Rojas Cero para el Sau Cero para Serena Así es Se viene un calvario Cuando Ruiz Tomó la pelota Ruiz bastante alto Bastante tronco Se podría decir Un balón Una jugada De frente El ataque No es muy peligroso Los jugadores San Antonio Son mucho más rápidos Pero a tener ojo A tener ojo Con los errores Con las salidas No queremos pagar un gol Por un error De nosotros Así es Veo bastante ansiedad En el Sau Pero ojo Pablo González Le colocó al piso Ahora lo tiene Casaquiel Atención el puerto Gol Que golazo viejo Gol Luciano Díaz Casaquiel a 8 Adelanta Adelanta el Sau Sobre Deportes La Serena San Antonio Unido 1 Deportes La Serena 0 Anote amigos Camiseta Número 8 Luciano Díaz San Antonio Unido 1 Deportes La Serena 0 Felipe Un gran gol Gran de factura Luciano Díaz Ya nos tiene acostumbrados Repito La liguilla pasada Del descenso Luciano Díaz Se matriculó también Con un gol De fuera del área Ahora no fue la excepción Muy buen dribbling Derechazo cruzado Un gol de factura Para poner a San Antonio Unido 1 a 0 Aquí en el estadio De Cartagena Así es Felipe Ya estalló Estalló acá El sector Se puede decir Es al lado del mar Acá en el sector local En el gol De Luciano Díaz Casaquiel Número 8 Recién no más A los 8 De este primer tiempo San Antonio Unido 1 Deportes La Serena 0 Habrá lateral Para el SAU Repetimos Luciano Díaz Un jugador Que llegó la temporada Pasada De muy buen toque Buen trato de balón Buena pegada Lo demostró En la temporada pasada Y ahora Lo viene a recalcar Que viene con todo Este chico Un chico Debe estar midiendo 1,70m Pero con buenas habilidades Es un pequeño gigante Así es Nos tiene acostumbrado La verdad Luciano Díaz Con estos golazos Le hizo un golazo A Fernández Vial Le hizo un golazo A Mayeco En su debut Balón que está En la última línea Con Ángel Rojas Que finalmente La botó del campo Habrá lateral ofensivo Para el cuadro visitante A tener ojo A tener ojo Es verdad Tuvimos una primera ocasión Y marcamos Serena Está jugando Está Logrando Crear un par de toques Paredes A tener ojo Los jugadores son Antoninos Y a calmar la pelota abajo Ojo No tanto aprovechar el pelotazo Claro Habrá otro Ojo Se está tomando ahí Un jugador del SAU Con uno de Deportes En relación a quien es Cazaquilla Trece En el cuadro Granate Opaso Opaso Estaba ahí Entre Vero Con Valencia Finalmente El mismo paso Va a sacar ese lateral Para el cuadro De Serena Que está cayendo Está cayendo Acá en el Fernando Ross Marchesi De Cartagena Balón que está En el corazón Del área De Reyes Finalmente Va a sacar El fondo La última línea El autor del gol Luciano Díaz Va a ser largo De 10 No Finalmente Se la juega Con el colgado Por la derecha Joaquín Muñoz Ahora se junta Martín Ormeño Por la zona derecha También Javier Guzmán Otro balón Para Muñoz Muñoz se junta Con Ángel Rojas Ahora en el SAUCAS Aquí en el número 5 Sebastián Valencia Por la izquierda Largo lo de Valencia Buscando arriba A Jorge Lagues Al agua Le anticipó Viscupovich Finalmente sacó Paso del fondo 1 para San Antonio 0 para Deportes La Serena A ver Si usted se está Recién Conectando la señal Le voy a recordar Algo muy importante Es partido único Si San Antonio Unido Logra mantener El resultado Clasifica la siguiente fase No hay partido de vuelta Y en caso de empates Hay penales Así es Balón que está en el fondo Con Marco Viscupovich Se va a juntar Por la zona derecha Con Opaso Sacó Paso del fondo Se la regaló A Luciano Díaz Ahora Jorge Lagues Para el SAU Jorge levantó la cabeza Con Valencia Por la izquierda Mitad de cancha Se junta más Atras ahora Con Ángel Rojas Otro formado En Colocono Con Ángel Rojas Ahora con el reportero David Reyes Capitán del SAU 1 para San Antonio 0 para Deporte La Serena Balón que ya está Por la zona derecha Con quien Con Martín Orbeño A ver si que es Así es Balón con Joaquín Muñoz En mitad de cancha Balón con Valencia Con la izquierda Valencia se junta Con Jorge Lagues Lagues va a levantarle La cabeza Con quien Jorge Le hicieron falta A Jorge Así lo indica El principal Habrá tiro libre Para el SAU Segundo balón detenido Para el conjunto Lila Ahora por el sector izquierdo Hacia el ataque La acomoda La jugó ya Luciano Díaz La jugó rápido Empieza a jugar el SAU Armar en ofensiva Así es Balón por la zona derecha Con Martín Orbeño Orbeño se junta Con quien Con Javier Jumán Ver si que es No finalmente Es el Pablo El Mota González González Le hicieron falta Que dice el juez Así es Habrá Habrá No lateral Saque de manos Para el SAU Sigue llegando La gente La serena Esteban Si sobre la hora Llegó bastante gente Público Visitante Balón que ya está En la mitad de cancha En el cuadro Granate Finalmente Ojo Ojo Mano de Pablo Brangicán Habrá tiro libre Para el SAU Si en esta instancia Ya en 11 minutos Hay que poner la calma Vuelvo a repetir Hay mucha ansiedad Hay que manejar Los momentos Sobre todo en la defensa Claro Vamos a ver En el fondo Javier Guzmán Se junta con su compañero En la saga Ángel Rojas Cazaquilla 6 Largo lo de Rojas Buscando ahí a Jorge Lávez Ante Chega Viscupovic La dejó ahí nomás Viscupovic Finalmente arregla El entuerto Gómez Ahora Ahora recupera Para el SAU Muñoz Balón otra vez Enredado ahí Cerquita de la mitad de cancha Viejo hay que bajarlo Un poquito El que la pone Contra el piso Siempre es Luciano Díaz Luciano se junta Con Cedric Vega Otra para Luciano Balón que lo tiene Jorge Lávez Por la izquierda Otro balón Para Luciano Díaz Díaz más atrás Con Sebastián Valencia Valencia con Rojas Uno para San Antonio Unido Cero para Deportes La Serena Usted debe estar Pensando Por qué se recalca Tanto el tema Del pelotazo Todos los pelotazos Del conjunto Del Timón y de la Caviota Han sido interceptados Por Marco Viscupovic Con una altura considerable Y el gol salió Ojo se viene el SAU Por la izquierda Jorge Lávez El zurdo Va a buscar el pórtico Finalmente llegó Gómez Perdón o paso Balón que quedó En mitad de cancha Sigue nomás Felipe Dale Y como ya decía El gol salió De un dribbin De Luciano Díaz Con pelota en el piso Es strong Viscupovic Y por repito Por altura es complicado Con los pelotazos Pero por abajo Armando jugadas Como corresponde Se puede llegar al gol Como ya lo hicimos Al minuto número 7 Habrá Lateral para el SAU Así lo indica el principal Va a poner en juego Valencia En el cuadro local Amigos Repetimos Claro Finalmente va a ingresar José Luis Silva Veamos Quien abandona O quien abandona Ya en el cuadro Granate No alcanzo A leer La paleta Del cuarto Es una distancia complicada El sol No jugaba Para la pasada Estamos muy lejos Ya les vamos a decir Quien abandona Yo veo a Medel Veo a Ruiz Veo a Rivera Veo a Campuzano Veo a Bike A Ormazá Lo veo La gente anticipó Lo de Bike Si lo anticipó Los amigos serenenses Nos dijeron que Bike Era peligroso Y marcó el tanto Serena Ya empieza el segundo tiempo Esteban Gracias Felipe Ahí me corriges Pero creo que el 8 Autor del segundo gol No está Se fue entonces Seba Rivera Felipe gracias Balón que está con Zacarías Ahí en el fondo Zacarías López Va a ser largo Lo del portero Visitante Balón que está acá A mitad de cancha Llega antes Chantén Finalmente le quedaba Luciano Díaz Por la izquierda Recupera o paso Para Deporte La Serena Largo por la zona Derecha Finalmente se fue Del campo Saque de meta Para San Antonio Unido Uno Deporte La Serena Dos Balón que está Acá con Cedric Vega Finalmente lo anticipó Muñoz Ahora le quedó A Joaquín Muñoz En San Antonio Unido Arriba va a ir Javier Guzmán Ahora Joaquín Muñoz Con el Mota González Siempre González Que se junta Con Cedric Vega La anticipó Muñoz Otra vez Balón que tiene José Luis Silva Ahora con Ruiz Ruiz se complicó La vida ahí Balón que le queda Casaquilla número 3 En San Antonio Unido Siempre el Sau Por la izquierda Se va a juntar Con Quien Con Ángel Rojas Que se proyectó En ofensiva Siempre el Sau Atención el puerto Va a buscar el centro Balón que se fue Del campo Que dice el juez Tiro de esquina Tiro de esquina Para San Antonio Muy pero muy bien Fue Jorge Lalles Ojo Fue el que Incursionó en ofensiva Y ya jugaron Así es Le quedó A Llantén Centro de Llantén Sacó la última línea De la serena Balón que se hace dueño Sacarías López Buen disparo De Jorge Lalles Siguiendo buscando Meditanza También es un método Ojo Supermercado Zuni Tiene todo para su hogar Estamos en Cristo Rey 680 Yoyeo Atendido por Don Lupo Si usted quiere hacer Su pedido mensual Vaya a Supermercado Zuni Barrestaurant El Rincón de la Negra Sándwich Almuerzos Y colaciones Lo más rico Y económico Para comer Del Canelo 472 A pasitos De la Plaza En Yoyeo El Rincón de la Negra Deportes Indumentaria Para competir Galería Nueva Providencia Segundo Piso Metro Estación Los Leones Sucursal En San Antonio Y Concepción Visítanos en www.tedeportes.com Porque queremos estar en todas Y seguirte donde juegues SAW TV Te invita a conectar A www.sautv.cl Y a su fans page SAW TV Aquí podrás ver Los partidos En vivo Escuchar comentarios Y entrevistas De cada encuentro Junto al Mejor equipo Relato Deportivo Habrá Lateral Me parece que Para San Antonio Unido Va a jugar No, para la cena Finalmente Jugó rápido El cuadro Visitante Balón que recupera Luciano Díaz En mitad de cancha Le queda Joaquín Muñoz Ahora Casaquilla 22 Siempre Muñoz Se sacó sus marcadores Se juega por la derecha Muñoz Ojo, ojo Dura falta sobre Joaquín Muñoz Está el Mota Ojo El Mota está frontal El Pórtico Balón que le quedaba Cedric Vega Reclama falta El SAW Otra vez le quedaba Vega Recupera Misael Yanten Ahora se viene Serena con quien Casaquilla Número 19 Que es Bike Siempre va Y el actor Del primer gol En Serena Balón que sigue En la última línea Con quien Con Ángel Rojas Largo Lo de Rojas Por la izquierda Uno para San Antonio Dos para Deportes La Serena Tres Aún Que vale Gargo por medio Porque nosotros Como se ve Que tenemos Los derechos Ah, sí Sí, Nos pueden seguir Transmitiendo ¿Lo ves? ¿Lo ves a grabar? ¿Lo grabarle? Grabarlo, Pero no transmito El derecho Ya Ya Entonces, Si después Levanta tu teléfono Y si quieres Te contactas Con el productor General Que se conoce Porque no Voy a tener Problemas Ya Porque yo estoy grabando Ya Vamos a ver. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quieres imprimir? ¿Ya? Voy a votar y volto. ¿Quieres imprimir? ¿Quieres imprimir? ¿Quieres imprimir? ¿Quieres imprimir? Balón que está con Joaquín Muñoz Mañoz que se la regalaba Cédric Vega finalmente otra vela Tiene Ángel Rojas amigos Repetimos el marcador Uno para San Antonio Dos para San Antonio Habrá saque de fondo Para Deporte de la Serena Felipe En este partido Pálido, malito el partido Bastante discreto Está muy trabado, muchos reclamos Muchas piernas fuertes Hay ansiedad por medio Serena también está haciendo tiempo Eso va a calentar el ánimo En el equipo Lila Claro Habrá Ojo, está demorando las cosas Zacarías López Va a haber saque de meta Para Deporte de la Serena Uno para San Antonio Dos para Deporte de la Serena Felipe Debió haber caído a María Arquero serenense, ojo Ya está jugando Deporte de la Serena Llegamos en el minuto 8 del sumo tiempo Claro, Balón que está con Bike Finalmente rebotó en Martín Martín Ormeño Habrá tiro de esquina Para Deporte de la Serena Va a poner en juego José Luis Silva en ese tiro de rincón Balón que ya está en el área del Saúl Lo que tuvo, lo que tuvo Disculpe, bicho Supermercado Zuni Tiene todo para su hogar Estamos en Cristo Rey 680 Yoyeo Atendido por Don Lupo Si usted quiere hacer su pedido mensual Vaya a Supermercado Zuni Habrá lateral para Deporte de la Serena A poner en juego Campuzano Campuzano buscaba arriba Pablo Branjicam Finalmente recupera Cedric Vega Ahora Pablo González Que se junta con Joaquín Muñoz Muñoz era largo para Cedric Vega Finalmente Zacarías López Dueño del balón Felipe Así es Haciendo tiempo también De Serena Sacando de quicio A los jugadores Lila Y ese ya caen las tarjetas Para advertirle a los papalleros Partido pero muy trabado De muchas piernas fuertes Pelotazo Debiese ya empezar a mover La pizarrita a Ferragut Así es Felipe Balón Que finalmente está en el fondo De San Antonio Recupera al hombre de Serena Habrá ¿Qué dice el juez? Tiro de esquina Tiro de esquina para Deporte de la Serena Caligroso ojo Tiro de esquina El juego aéreo Es una de las herramientas Más sólidas y potentes Que tiene Serena Y ya empiezan a subir Las torres papalleras Balón que se fue al lateral ofensivo Para el Sau Que va a poner en juego Acá por la derecha Martín Ormeño Balón que está acá en el fondo De Serena De Serena Balón Que sigue ya por la izquierda ¿Con quién era? Con Jorge Lawes Finalmente sacó la última línea Del cuadro Visitante Uno para San Antonio Dos para Deporte de la Serena Felipe Ya se empieza a ver más juegos Empieza a aparecer Luciano Díaz Empieza a aparecer Muñoz Empieza a rodar la pelotita Como corresponde Y armando juego Como dice Serena Del primer minuto Y cobró Va a jugar rápido Campuzano Para el visitante Va a buscar arriba Aquí en Campuzano Finalmente Para Baik Finalmente va a sacar Joaquín Muñoz Ahora le queda a Vega Anticipó Muñoz en Serena Balón que le queda Otra vez a Campuzano Se junta con Quien Cazaquilla 19 Baik Baik se equivocó Recupera Cedric Vega Otra vez Campuzano Acá por la izquierda Habrá Queda la Lateral para el Sau Felipe Empieza a haberse Más choques Más juegos Con la banda derecha Hay que explotar mucho más Y hay que llegar Con más juegos ofensivos Repito Es importante Que se realicen Algunos cambios tácticos Y también Por nombres Parece la vida Allá por el costado izquierdo Realmente necesitamos Más contundencia En el juego En el juego ofensivo Aún Aún no tenemos Una clara 1 2 3 2 2 Tú 6 2 3 5 8 6 19 21 21 22 23 23 24 25 22 23